Muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo de qué lado de las Américas o el mundo nos acompañen. Bienvenidos a este webinar, Preparación y Desastre y Respuesta Ante Desastres, coorganizado por el Instituto Interamericano para la Investigación y el Cambio Global y Amazon Web Services. Mi nombre es Juan Carlos Montoya, líder de transformación digital para Latinoamérica, Canadá y el Caribe para AWS, y tengo el privilegio de acompañar y dirigir este webinario el día de hoy. Antes de iniciar, comentarles que tenemos interpretación disponible. La primera parte de la agenda está en español, pero la última presentación será en inglés. El canal de interpretación está disponible a través de este código QR y también estará disponible en el chat, en donde pueden encontrar el link. La última sesión será en inglés, así que si necesitas interpretación, hacia el español, también necesitarás el código QR y el acceso al chat. Bien, en el transcurso de la jornada de hoy, vamos a escuchar, vamos a primero tener una introducción a lo que es la nube, sus diferentes beneficios. Escucharemos sobre Marco Reyes de Silva, director ejecutivo del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global, y profundizaremos también algunos casos de usos sobre el tema. Así que, sin más preámbulo, me gustaría darte, Marcos, la más cordial bienvenida. Gracias por acompañarnos y ser parte de este webinario. Gracias, Juan Carlos. Es un honor para mí estar aquí. En primer lugar, me gustaría agradecerle a todos los panelistas por sí, por sus aportes a este webinario. Y también a Amazon Web Services y a su asistencia a la hora de organizar este seminario. América Latina y el Caribe están en un espacio muy particular con respecto a la investigación científica. Tenemos una capacidad impresionante y, de hecho, muchos de los científicos del IPCC han sido del continente y vienen de universidades excelentes. Tenemos universidades excelentes, tenemos excelentes capacidades científicas. Sin embargo, esa capacidad se ve forzada por los recortes que se están haciendo en diferentes áreas y también por las condiciones sociales y económicas difíciles. Y por eso nuestra comunidad de naciones está sufriendo estos problemas. El IAI tiene un programa de temas emergentes para poder introducir el tema ante los gobiernos y hablar de diferentes tecnologías que quizás puedan beneficiar a la hora de mejorar la capacidad institucional para poder hacer una mejor investigación científica. La computación en la nube es una de estas nuevas tecnologías. Y de hecho, estoy muy complacido de tener la oportunidad de tener expertos tan increíbles para hablarnos a varios proyectos que en la actualidad están implementando estas tecnologías. Esperamos, desde la perspectiva del IAI, que en este webinario podamos generar nuevas colaboraciones entre NASA, Amazon y otros actores para que la comunidad científica tenga los recursos que realmente necesitan. Por eso, Juan Carlos, muchas gracias a ti, a los participantes y muchas gracias por todo. Podemos comenzar. Muchas gracias, Marcos, por tu introducción y por ser parte de acompañarnos en este webinar. Vamos, como mencionó Marcos, a profundizar un poco más. Presentaré de forma muy breve una y daré una base sobre los beneficios y los usos de nube. Y luego, en el transcurso del webinar, escucharemos casos de uso y expertos con algunos ejemplos prácticos de su aplicación. Vamos a ver, vamos a ver si voy a compartir mi presentación. Muy bien, este, y bueno, lo primero que vamos a conversar es, empecemos por lo básico, ¿verdad? ¿Qué es la nube? Y la nube, por definición, se refiere a la entrega bajo demanda de recursos y aplicaciones de TI a través del Internet pagando solo lo que se usa. En lugar de comprar, tener y mantener sus propios centros de datos y servidores, las organizaciones, individuos, pueden adquirir ahora tecnología como capacidad de cómputo, almacenamiento, bases de datos y algunos otros servicios según sea necesario. Una forma de entenderlo también es el uso de la energía en nuestros hogares, ¿verdad? En nuestros hogares pagamos el uso de la energía solamente por lo que utilizamos. Cuando encendemos la luz, pagamos por ese momento y en el momento en que ya no la necesitamos, bajamos el switch y en ese momento dejamos de pagar. O sea, no se nos cobra por el momento en el que no la usamos. La nube también tiene esa facilidad y vamos a entrar ahora y les explicaré un poco más en detalle la comparación entre una infraestructura tradicional y la infraestructura de la nube y sus diferentes ventajas. La primera es la agilidad. Nos permite, la agilidad desde la nube permite a los clientes de AWS activar rápidamente los recursos en la medida en que lo necesiten. Y esto significa que pueden implementar nuevas aplicaciones de forma muy rápida y significa que también pueden experimentar e innovar con mayor rapidez y frecuencia. Si algo no funciona, no salió como previsto, también les permite la flexibilidad de desaprovisionar esos recursos sin ningún riesgo. La segunda ventaja son ahorros de costos. Por lo general suele ser esa primera razón por la cual clientes buscan a Amazon Web Services para reducir significativamente los costos de sus operaciones actuales. ¿Por qué? Porque esto, la nube permite a los clientes intercambiar el gasto de capital inicial, que suele ser muy elevado, por gasto variable. Y solo pagan por el TI que necesitan en la medida que lo consumen, como les hablaba más temprano en el caso de la energía. Y el gasto variable es mucho más bajo del que los clientes pueden hacer por sí mismos debido a las economías de escala que en este caso Amazon Web Services provee. La tercera razón es la elasticidad. Muy importante porque nos permite ampliar y reducir instantáneamente cuando lo necesitemos, según esas necesidades, los costos, ¿verdad? La amplitud o las cargas de trabajo. Tenemos en determinados momentos del año picos de trabajo, ¿verdad? En donde necesitamos mucho, mucho más apoyo. Y en esos momentos, pues, la elasticidad nos permite incrementar esas necesidades técnicas, ¿verdad? Al mismo tiempo, cuando tenemos los valles de trabajo y no hay tantas cargas, nos permite también tener esa elasticidad hacia abajo, ¿verdad? Eso nos da, nos reduce los costos y también mejora la capacidad del cliente para satisfacer esas demandas a los usuarios. La cuarta razón es, nos da la capacidad de innovar también mucho más rápido, ¿verdad? Eso nos permite centrar los valiosos recursos de capital humano y de tiempo en investigación, ¿verdad? Para que, para, en este caso, nuestro webinar y no en resolver sistemas técnicos como sistemas caídos y algunos otros. También nos permite una implementación global en minutos. Y aquí pasamos, quiero compartirles una imagen de nuestra infraestructura global. La infraestructura global de Amazon Web Services es la infraestructura más robusta, disponible. ¿Y por qué es importante una infraestructura global? Pues, en este caso, la investigación no es limitada a ciertos países o a ciertas áreas, ¿verdad? Es algo de colaboración en especial. El tema de investigación es algo muy propenso a la investigación, a la colaboración global. Y una robusta red de infraestructura global permite esa colaboración. Permite un acceso equitativo también a la data, ¿verdad? Más acceso, mucho más fácil, con mayor rapidez también, facilitando también el acceso a más bases de datos públicas. Y la disminución o la falta de necesidad de la replicación de datos, ¿no? Que es muy, muy frecuente. Esto a mí me llamó mucho la atención cuando lo escuché por primera vez. Analistas predicen que en los próximos cinco años vamos a generar más del doble de datos que los creados desde el inicio de la era digital. Estamos hablando de que en cinco años vamos a generar mucho más que en los pasados 30, 40 años. Es un dato muy impresionante y va exponencialmente creciendo a medida que cada vez más se van digitalizando todos los servicios y todo nuestro ecosistema. Entonces, ante esa tendencia de que vamos a ir hacia la alza en términos de crecimiento de uso de datos, el actual sistema de provisionamiento de TI limitado no tiene sentido, ¿verdad? Vamos viendo que exponencialmente cada vez es mucho más rápido cómo se van quedando esos servidores locales o esas diferentes otras herramientas de TI limitadas, ¿verdad? Ante el crecimiento de datos. Y, por supuesto, eso significa que en el caso de la investigación, los investigadores, las universidades, se limitan también en esos aspectos, ¿verdad? Y eso va de la mano con más necesidad de bases de datos para más almacenamiento, más necesidad y mejor cómputo, ¿verdad? Que necesita acompañar, en este caso, la alta creación de datos que estamos teniendo. Y, por supuesto, esto viene un poco a conversar o viene de vuelta al tema de la elasticidad que mencionaba, ¿no? Cuando eso tenemos una alta demanda, pues la elasticidad de la nube nos permite adecuarnos a esa circunstancia. Otra de las grandes ventajas de la nube es la seguridad. La inversión en ciberucididad en Latinoamérica aumentó 34.2% en el 2002 comparado al 2021. Eso es año a año, ¿verdad? Y Kapersky registra 4.000 ataques diarios de ransomware en Latinoamérica. Entonces, la nueva realidad es que tenemos que, así como tenemos previsiones de seguridad en todo lo demás, ¿verdad? Físicas, es necesario también tener seguridades y previsiones de seguridad, sobre todo para algo, en este caso, que nos cuesta tanto, que tiene mucho valor como nuestra investigación. Y la nube es un lugar mucho más seguro para ello, ¿verdad? Y estamos, ¿verdad? Hacer una recapitulación. Nos brinda agilidad, mejora costos, nos permite innovar también mucho más rápido, nos da elasticidad, con un mapa, una infraestructura global de acceso, y en este caso, la seguridad. Pero no solamente se trata, ¿verdad?, de todos estos beneficios. También la nube nos permite, la nube es verde, ¿verdad? La nube nos permite la reducción de emisiones de gases de carbono y la transición a la nube es hasta ahora 80%, mucho más verde que mantener la infraestructura tradicional en premisa. Aspiramos que en los próximos años podamos alcanzar hasta un 96% en el caso de la nube de AWS en cuanto a la reducción de una huella de carbono. Y esto lo alcanzaremos cuando en 2025 AWS sea 100%, tenga como fuentes energías renovables. Y como empresa, ¿verdad?, además de que la nube es mucho más verde y es ecológicamente una mejor alternativa, en AWS estamos muy orgullosos y hacemos un esfuerzo muy grande en temas de sostenibilidad. Dentro de los cuales destaco que el pacto, el pledge hacia el cambio climático de París, que tiene como meta original el 2050, desde Amazon nos hemos propuesto alcanzar a ese compromiso 10 años antes, ¿verdad?, para el 2040. Recién lanzamos una iniciativa relacionada al agua y esperamos que para el 2030 el plan es que tengamos la capacidad de devolverle más del agua que en este caso consumimos de vuelta a las comunidades. Y como les mencionaba, para el 2025, ya en un par de años, aspiramos a que Amazon tenga un 100% de su fuente sea de energía renovable y con eso llegaríamos a que en este caso la nube llegara a cerca de un 96% de sostenibilidad y de energía renovable. Esto, ¿verdad?, 5 años adelantados a su plan original del 2030. Con este muy breve mensaje, pues, la intención era dar una base sobre lo que es la nube, sus diferentes aplicaciones, en este caso muy específico, hacia lo que hacen las investigaciones, lo que hacen las universidades. Y, pues, les resumo, tenemos un ahorro de tiempo, ¿verdad?, nos permite eso, en el caso de un investigador, fácilmente subirse y hacer lanzar su propia nube, algo que tomaría muchísimo tiempo y muchos recursos a una forma tradicional. Reduces costos exponencialmente, ¿verdad?, lo que nos permite no solamente tener ese primer ahorro de primera mano, pero también trasladar esos diferentes ahorros a otras áreas o otras dependencias en donde tendríamos, en donde también hay mucha prioridad por avanzar, ¿verdad? La flexibilidad que nos permite también sumar o reducir, de acuerdo a las necesidades que tengamos de uso de cómputo o de almacenamiento, de acuerdo a esas cargas que van cambiando con naturaleza, pues, todos en el transcurso de un año, ¿verdad? Un tiempo, las cosas, las cargas van subiendo y otras bajando. La nube nos permite esa flexibilidad y esa elasticidad. Y, globalmente, ¿verdad?, como les mencionaba, una red muy robusta que facilita el intercambio y facilitación, en este caso, de datos para todos los investigadores. Con eso, quiero agradecerle su atención y regreso, regresamos aquí al programa y me complace, me da mucho gusto presentar a Irene. ¿Estás por ahí? ¿Nos escuchas? Gracias, Ricardo. Aquí estoy. Muy bien, Irene. Bienvenida. Irene será quien moderará. Ahora entramos un poco más en detalle. Escucharemos, de parte de Ricardo Quiroga, sobre el programa de preparación de respuesta de la NASA, ¿verdad? Escuchando y entrando un poco más en detalle sobre un caso práctico y único sobre el uso de la nube. Adelante, Irene. Gracias, Juan Carlos. Ricardo, no sé si puedas prender tu cámara. Mientras tanto, les presento. Ricardo nos va a hablar del programa de preparación de respuesta de la NASA. Ricardo es coordinador del programa de desastres de la NASA para las Américas, que tiene como objetivo mejorar el uso de satélites y productos de la NASA para la reducción del riesgo de desastres en las Américas. Es co-presidente del grupo de trabajo de desastres en el grupo de observaciones de la Tierra de las Américas, AmeriGeo. Y es parte del grupo asesor en ciencia y tecnología de las oficinas de las Naciones Unidas de las Américas para la reducción del riesgo de desastres. Gracias, Ricardo, por aceptar esta invitación. Y adelante, por favor. Gracias. Es un honor estar aquí. ¿Me permiten, por favor, compartir pantalla? Gracias. Espero mi pantalla. Voy a guardar esto. ¿Me confirma si veo mi pantalla, por favor? Te ve, sí. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a comenzar. Voy a... Tengo la meta de presentar en 10 minutos. Bueno, pues, una breve reseña de lo que hacemos en nuestro programa y, bueno, gracias por la presentación. La idea, pretendo en estos 10 minutos, darles una idea de lo que hacemos en el programa de desastres de la NASA y lo que eso tiene que ver con la nube. Lo primero es dar un contexto en lo que estamos haciendo como NASA en algunas áreas. Ares es tratando de informar a toda la comunidad sobre el cambio climático y para eso se ha desarrollado una aplicación. Todo esto está ocurriendo en línea. Es la aplicación Ojos sobre la Tierra, que tiene las variables en tiempo cercano al real del planeta. Tenemos temperatura del aire, monóxido de carbono, dióxido de carbono a nivel del mar. Ahora, los datos que se están reflejando aquí son los datos que se reflejan con, son los más recientes. Aquí vemos la humedad del suelo, humedad del suelo, capa de ozono. Esta es humedad del suelo. Está la capa de ozono, el vapor de agua. La diferencia de los campos gravitacionales del planeta, que esto permite medir variaciones del agua subterránea. También tenemos un aplicativo que permite ver la Tierra en el espectro visible y lo que nos permite ver todos los satélites que están en este momento en las misiones satelitales de la NASA que están dando datos en este momento. Lanzas 9, por ejemplo, podemos abrir cualquiera de estos y nos va a llevar a un link y nos va a llevar a los datos y nos va a llevar a el satélite como tal. No quiero alargarme en esto, quería simplemente que supieran que esto está aquí, este satélite apenas tiene 127 días de haber sido lanzado. También tenemos la posibilidad de ver aquí en la Tierra visible algunos eventos de desastres, como por ejemplo el ciclón Chenezo. Este es un ciclón reciente. Es un ciclón tropical de enero 25 y podemos ver el evento aquí, la fotografía. Pero no me quiero alargar ahí y quiero mostrarles aquí en esta plataforma de cómo están organizadas las misiones, 21 misiones satelitales actuales de NASA que están dando datos permanentemente y que están siendo bajados en mecanismos de nube para que sean directamente asequibles a todos los usuarios. Tenemos agua con 20 años y 270 días, son los satélites más antiguos que tenemos. Lo mismo satélite Terra, 23 años y hay satélites como el SWOT, que es el Surface Water Ocean Topography, que es un satélite nuevo, tiene 48 horas de haber sido lanzado. Y este satélite permite entregar datos sobre topografía del océano, superficie del agua, tratando de entender la interacción entre el océano y la atmósfera. Todo eso tiene que ver con cambios climáticos. Estas misiones van entregando una cantidad de datos bien interesantes que nos permitirán en su momento tener una visión y datos en tiempo cercano al real de lo que está pasando. Tenemos el ISAP, que es un altímetro láser. Tenemos el sistema de medición de precipitación global. Todo esto los invito a que lo exploren porque esta es la fuente de los datos. Cada uno está equipado con sensores que generan datos que van a ser almacenados en algún lugar. Esto quería mostrarlo. Y hay unas misiones futuras. Esas misiones, por ejemplo, aquí está la misión de radar. Esta es la misión de radar de apertura sintética de la NASA. Pero no me quiero alargar ahí y quiero seguir en mi presentación porque lo que quiero darles es un contexto de dónde vive todo el set de datos de NASA. Con esos datos tratamos de entender la Tierra como un sistema de sistemas, la Tierra como un planeta sistémico y la idea es cómo esto se convierte en aplicaciones al usuario. Tecnología, las misiones o los vuelos, herramientas de investigación, análisis, sistemas de datos y cómputo y cómo se convierten en aplicaciones para la toma de decisiones. Si no podemos hacer esto, habremos perdido muchísimo tiempo y dinero si no logramos a que todos estos datos se conviertan en decisiones. Es la importancia de poder contar con mecanismos de transmisión de los datos fiables, rápidos y sobre todo eficientes a la hora de la búsqueda y a la hora de los datos, especialmente cuando hablamos de respuesta a desastres. Este es el modelo de animación del modelo de sistema de medición de precipitación global de NASA con diferentes temporalidades, pero no me voy a tener ahí. Este es el satélite que tiene 45 días, que es el SWOT. Este fue lanzado en noviembre. El Hinsperity es otro satélite nuevo que tiene que ver con imágenes en el híbrero hiperespectral, también útil para imágenes. El PACE, que tiene que ver planta con aerosol, se busca también mirar, analizar la interacción entre el océano y la atmósfera de diferentes sistemas, sobre todo el dióxido de carbono. Este es el PACE, esta emisión está también vigente. Luego viene TROPICS, que esta es una emisión que básicamente busca refinar los datos de lluvia. Hay intereses de NASA y de NOAA en esto, son satélites cúbicos, son seis que van a permitir entregar información valiosa, información valiosa para mirar con mayor densidad los datos de lluvia, sobre todo los datos que están llegando durante un huracán o una tormenta. Este es el concepto de TROPICS, un satélite detrás de otro tomando los datos. Son seis pequeños satélites. Les dejo un poco la inquietud. Viene lo que es NISAP también, el satélite de apertura sintética de NASA. Este satélite va a ser lanzado al año que viene, pero también va a ser un gran volumen de datos. Y sobre todo, la idea que tenemos ahora es poderlo disponer en el portal de desastres de la NASA, en el portal de mapeo de desastres, que ya encuentra los datos, pero estamos en la fase de desarrollar la interacción, que la gente pueda mapear directamente, desarrollar estos servicios de web mapping service directamente con los datos de NASA, que todavía no están desarrollados por el portal de mapeo de NASA. Pueden descargar los datos, visualizarse, pero no se puede trabajar con ellos y ese es el siguiente paso. Entonces, con NISAP van a poder hacer una gran cantidad de aplicaciones con biomasa, pero también para ver inundaciones, extensión de daño, formación de terreno. Todo esto nos lleva a lo que es el sistema de búsqueda de datos de NASA, que es el Earth Data. Aquí está el gran volumen de datos de NASA, hasta aquí. Se pueden buscar por tipos de datos, datos en tiempo real, herramientas, el worldview, el sistema de búsqueda de imágenes global, el sistema global de puntos calientes. Es importante de hotspot o puntos de calor. Y por tópicos pueden buscar en la atmósfera, biosfera, creósfera, dimensiones humanas y otros, y encontrar otra serie de herramientas. Pero el acceso a los datos de NASA está ahí, y ahora NASA se encuentra fomentando una política de datos abiertos y de ciencia abierta. Es decir, que incluso los algoritmos están disponibles para cualquiera persona que pueda hacerlo en el mundo, que pueda trabajar con los datos en el mundo. Perdón, regreso a la presentación. Estoy un poco saltarín con esto, pero quería mostrarles que ahí está el repositorio de datos, que cualquier cantidad de imágenes, todos los sensores de los satélites que mostré están aquí alojados con las diferentes temporalidades y diferentes sistemas de búsqueda. Adicionalmente, tenemos nuestro portal de mapeo de desastres de NASA. Este portal tiene tres componentes básicos, que son los story maps. Aquí pueden ustedes ver los productos que se han hecho durante activaciones anteriores. Estos son casos reales, el caso de Buracán Aida, el volcán La Sufriere. Podemos ver en el caso de Buracán Aida, en este podemos ver, por ejemplo, algunos productos que se han creado. Y ustedes pueden aprender y ver aquí de qué manera los productos se han venido combinando para tener una serie de lecturas del terreno en el momento de que ha sucedido un desastre. Estoy poniendo un ejemplo, pero tenemos más de 200 casos que se han activado en este portal de desastres. Aquí está, por ejemplo, esta es una visión con el Black Marble, las luces de la ciudad New Orleans antes de que sucediera el huracán, pasara el huracán Aida y esto es después. O sea, esta es la ciudad iluminada de una manera normal y este es el impacto que tuvo el huracán. Y este tipo de productos ustedes lo pueden ver en el portal de desastres. Adicionalmente a esos story maps y estos ejemplos de uso, también tenemos lo que es el dashboard con los productos en tiempos del caráneo real. Aquí tenemos una serie de capas, unas pestañas que nos van a hablar de ciclones tropicales. Aquí podemos en ciclones tropicales ver una cantidad de capas, el trayecto, la cantidad de lluvia que va a caer, la velocidad de los vientos. Esto es un poco replicar lo que hace NOAA, pero aquí agregamos algunos productos de NASA, como los productos de Light Earth, los productos de acumulación de precipitación. También podemos ver aquí las ráfagas de vientos, podemos ver inundaciones. Y algo que me gusta mucho y es el portal donde podemos ver los deslizamientos en una ventana de tres horas. Este es el conocimiento situacional sobre deslizamientos ante un evento. Entonces, también esto está corriendo directamente en la nube y tenemos nosotros en estos servidores datos. La idea con este portal es que ahora sí va a migrar completamente a la nube y se van a crear web mapping services. Esto va a tomar unos meses, pero va a estar disponible para todos ustedes. Adicionalmente, en NASA estamos trabajando en un centro de respuesta a desastre, un centro de coordinación de respuesta, un concepto completamente nuevo que va a ser anunciado en las próximas semanas. Quizá dos, tres, cuatro, cinco semanas se anuncie este nuevo centro y va a ser todo un gusto poder compartir con ustedes y poder entender cómo va a funcionar este sistema. En NASA lo que ha pretendido es tener un sistema más robusto para apoyar la respuesta en diferentes aspectos, tanto en la respuesta de las agencias de emergencia como también la atención humanitaria y otras áreas de la atención en desastres. Ya no me voy a existir más. Este es nuestro modelo de deslizamientos de la NASA. Este es un modelo que tiene una resolución de un kilómetro, está completamente descargable, se puede ajustar a los países también. Este es un modelo que está disponible, libre y abierto para ustedes, incluyendo el código. Tenemos nosotros un ejemplo también, son los datos de FIRMS, son datos cercanos al tiempo real, datos de incendios. Aquí tenemos diferentes satélites ubicando los puntos de calor y esto lo está informando a toda la comunidad mundial sobre la presencia de posibles incendios en una ventana de seis horas más o menos. Hay diferentes lecturas, áreas quemadas, extensión y esto combinado con otros productos. Podemos ver la dirección del fuego, la pluma, la calidad de aire, podemos ver diferentes áreas. Además, hay ya un sistema que permite identificar 20 años, los 20 años de todo el planeta por país, de 20 años de histórico de incendios. Finalmente, otro de los recursos que estamos desarrollando es la visualización... Perdón, ¿por qué me perdí? No sé si me escuchan. Escuchamos bien, Ricardo. Oh, perfecto. Sí, es que como estoy aquí saltando de una pantalla a otra. Sí, no, tómate tu tiempo. Aprovecho a mencionarle a la audiencia de que si tienen preguntas, porque es una presentación muy interesante, las pueden ir poniendo en la sección de preguntas y Irene, la moderadora, las trasladará a Ricardo. Adelante, Ricardo. Gracias, gracias. Quiero regresar acá. Como parte de los desarrollos, estamos trabajando en este tipo de visualización. Es decir, visualizaciones en 3D, de tipo inmersivo, para modelar escenarios de impacto. Es decir, lo que aquí tratamos de entender es mostrarle a los tomadores de decisiones, como un alcalde, un gobernador o un director de emergencias, qué tan afectada puede estar la ciudad. Este es un ejemplo del huracán, huracán categoría 1, 2, 3. Lo que está en azul es categoría 3. Lo que está en rojo es categoría 5. Y podemos mostrarle a través de una modelación en 3D, cómo la ciudad puede ser afectada y esto le permita una visualización mejor y una mejor toma de decisiones. Esto no puede hacerse si no hay grandes volúmenes de datos. Y la única forma de manejar grandes volúmenes de datos de manera eficiente es usando recursos de computación y de la web. Hacia allá estamos. Todavía no estamos en este punto. Estamos desarrollando todavía este tipo de tecnologías y metodología, pero se promete ser muy útil, sobre todo para recrear escenario de impacto. Esto es un huracán, también frente a inundaciones. Entonces, se puede hacer la modelación sísmica y otra serie de modelaciones como deslizamientos y otras. Y finalmente, podemos también nosotros tener los datos de una ciudad, ir alojando los datos de la ciudad para tener una visualización en 3D de posible impacto de amenazas. Esta es la amenaza sísmica. Lo que ven en amarillo es las amenazas sísmicas en Ciudad de Guatemala. Lo que ven en amarillo es una representación del sistema de fallamiento donde se pueden haber fracturas ante un sismo, ante un terremoto. Y aquí nos permite ver qué infraestructura está expuesta. Y ya con preguntas adicionales como el nivel de vulnerabilidad o de sismoresistencia de esa estructura, qué tan vulnerable es, quién vive allí, si es gente que tiene mayor vulnerabilidad, como gente enferma, ancianos, gente con más escolaridad o muy pobre, o si es, por el contrario, es gente que puede ser mucho más resiliente. Entonces, esto nos permite ir entendiendo también, yéndose a otra área de la evaluación del riesgo y es, hacia otra área del ciclo de desastres que es la evaluación del riesgo, incluyendo amenaza, exposición más vulnerabilidad. No quería hacer esto muy largo por el tiempo, porque queríamos dar tiempo para algunas preguntas. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Y esto es un repaso breve de lo que es. Muchas gracias, entonces. Quiero volver a mi cámara, donde estoy, aquí. Muchas gracias, Ricardo. Nos están preguntando si podemos pasar los enlaces de las diferentes plataformas. ¿Tú podrías dar el enlace central desde donde deberían tener acceso a las diferentes plataformas? Sí, de hecho, la presentación la pueden compartir con todos. Yo ya la envié a Juan Carlos y ahí están todos los enlaces, si quieren. Perfecto. Lo puedo enviar también aquí al chat, sino que estoy un poco perdido aquí en la aplicación, porque... Ah, no, sí, ya, ya, gracias. Ya lo puedo enviar a este chat y ya, con eso quedo listo. Perfecto. Otra pregunta que hay es si todos estos datos son datos abiertos. Sí, esa es una muy buena pregunta. Todos los datos... De hecho, aprovecho para contar que NASA está desarrollando un enfoque de ciencia abierta. Más que datos abiertos disponibles para todo el mundo, es ciencia abierta. Los nuevos proyectos de investigación de NASA, todos tienen que incluir el concepto de ciencia abierta, lo que implica datos abiertos, algoritmos abiertos, para que cualquier persona del mundo pueda venir y seguir abonando en el conocimiento y en el uso de los datos. Todo lo de NASA es completamente libre, gratuito y abierto. Maravilloso. Una pregunta adicional. ¿Es posible combinar estos datos satelitales con datos obtenidos in situ? Por ejemplo, con datos obtenidos por sensores o por drones? No solamente es posible, sino necesario. La resolución de los satélites de NASA es una resolución media, algunos de buena resolución, pero definitivamente hay que combinar con los datos locales. Sociodemográficos, sobre todo, datos también de drones y datos incluso de redes locales, de sensores locales, como redes meteorológicas muy locales, para asuntos de agricultura o de pronóstico, incluso todo tipo de sensores en redes mucho más densas, es mejor combinar ese tipo de datos. Y ahí es donde se hace también mucho más útil el uso de la nube y el manejo de grandes volúmenes de datos. Así que, más que posible, es completamente necesario si queremos llegar a un nivel de toma de decisiones desde lo satelital a lo local. Tenemos todavía unos minutos. Sé que nuestra comunidad de investigadores es muy diversa. ¿Cuál crees tú que es el perfil del investigador que debería empezar a explorar los datos de NASA para investigaciones o proyectos sobre preparación de desastres? Porque creo que a veces hay investigadores que tienen cierto temor de que no van a tener la capacidad. Sí, dos cosas. Uno, más que un solo investigador, esto es un trabajo de equipo, porque el reto es muy grande, es que tenemos un trabajo de enfoque multidisciplinario. Porque aquí, cuando hablamos de enfoque sistémico, de manejo del riesgo de los desastres, de una manera sistémica estamos hablando casi de todos los niveles de la sociedad y de muchas disciplinas integradas. Entonces, un perfil exacto no lo hay, pero sí hay unas preguntas de investigación que están en la mesa de la urgencia por resolver. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en alertas tempranas. Es muy importante integrar los sistemas de alerta temprana y formar las políticas nacionales con los datos de información geospacial y sobre todo de amenaza, exposición y vulnerabilidad. ¿Por qué las políticas nacionales de manejo de desastres no están siendo ajustadas de acuerdo a la evidencia científica? Y esto, hay una gran brecha, entonces. Y lo otro, lo último que quiero decir respecto a esto es que tenemos la industria geospacial ahora está por los 5 trillones de dólares. Vamos a pasar a 25 trillones, como lo decía antes Juan Carlos. Y vamos, en el 2030, posiblemente esta industria va a tener 30 trillones de dólares en flujos. Esto significa que está en expansión y que mucha más gente está llegando, está llegando mucha gente a este sector, a esta industria, y definitivamente no en solo perfil. Esto es un enfoque multidisciplinario y yo creo que si cada quien, desde su área, empiezan a buscar la forma de utilizar los datos de NASA para su beneficio, va a encontrar algún modo o un socio correcto. Ahí lo veo. Muchas gracias, Irene. Buenísimo. Muchísimas gracias. Con esto concluimos esta sección y damos paso a Camila Saad de AWS. Gracias nuevamente, Ricardo. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, Ricardo e Irene, por la presentación. Me presento, como decía Irene, yo soy Camila Saad. Yo lidero para Latinoamérica, el Caribe y Canadá, en AWS, el programa de preparación y respuesta ante desastres. Les cuento un poco sobre el programa. El programa fue lanzado en las Américas en el 2020 como un servicio diseñado para fortalecer la preparación y la respuesta de los gobiernos, investigadores y organizaciones sin ánimo de lucro, aprovechando obviamente toda nuestra tecnología y experiencia. A través del programa, he tenido la gran fortuna y el privilegio de trabajar con socios de AWS que están desarrollando soluciones en temas de alerta temprana y detección. Es por eso que estoy muy emocionada de poder presentarles a José Luis Álvaro, de Grupo TX, y a Nicolás Surijón, de Dirmot, que van a ser los dos panelistas en esta sesión que voy a moderar. José Luis, por su lado, nos va a hablar un poco sobre un proyecto de monitoreo de ríos y alerta temprana de inundaciones. Y Nicolás va a presentar un proyecto sobre detección de incendios forestales. Todo esto siendo posible gracias a los servicios de nube de AWS. Si tienen alguna pregunta, les pedimos el favor que usen la función de preguntas dentro de la aplicación de GoToWebinar. La van a poder encontrar a mano derecha donde dice Questions. Ahí van a poder poner sus preguntas. Yo voy a estar monitoreando el chat mientras nuestros panelistas presentan. Y al final de cada sesión, al final de la sesión de José Luis y al final de la sesión de Nicolás, yo les voy a hacer las preguntas. Si por algún motivo no tenemos tiempo suficiente para hacer las preguntas de ustedes, no se preocupen, ni con mucho gusto después del webinar podemos estar en contacto por correo y responder todas sus preguntas. Bueno, sin hablar mucho más, ahora les quiero presentar a José Luis Álvaro. Él es director de tecnología de Grupo TX. Y José Luis, muchas gracias por aceptar esta invitación. Adelante, el micrófono es tuyo. Gracias Camila, gracias por esta invitación, por este honor de poder presentar acá la solución que hemos venido trabajando con ustedes. Déjenme que comparto la pantalla. Ya se puede ver mi pantalla. La vemos, pero no la vemos completa. Ahí ya sí, ahí ya ya. Ya la vemos perfecta. Bueno, aquí les voy a presentar el sistema que hemos venido trabajando con AWS. Primero, presento quién es Grupo TX. Grupo TX somos un grupo de empresas enfocada a crear soluciones innovadoras en donde toda solución buscamos que se alinee con los objetivos de nuestros clientes. Fue fundada en 1984. Tenemos más de 500 contratos ejecutados en toda Latinoamérica. Estamos actualmente en 15 países y somos más de 900 colaboradores en el área de consultoría y tecnología. Tenemos varios reconocimientos justo por las herramientas que hemos desarrollado en la nube. Tanto tenemos el premio de Partners in Innovation por el City on a Cloud Challenge. Fuimos seleccionados Partner of the Year de Public Sector para Centroamérica y el Caribe. Y tenemos el premio de la innovación empresarial de Panamá, justamente. Hemos venido trabajando con AWS por más de 12 años. Tenemos varios programas con ustedes. y, bueno, ya para entrar en materia en qué consiste nuestra solución. Fue justamente la interacción de los procesos de monitoreo, predicción, evaluación de riesgos naturales, actividades de la preparación y comunicación de información significativa para adoptar medidas oportunas de manera rápida y reducir los riesgos en cuanto a inundaciones. Justamente esta solución salió gracias al trabajo con AWS y con Camila, en donde veíamos que los países de nuestra región tenían muchos riesgos por inundación. El piloto comenzó con, de la mano de AWS y el Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá, en donde se quería crear un sistema de monitoreo y alerta temprana para el río Juan Díaz, que le hablo un poquito del río. El río presenta una zona, en la zona baja, una alta influencia de las mareas, lo cual le hace propenso a tener inundaciones en esta área. Está en un área, como conocerán, Panamá duele bastante y esta área es muy sensible a las lluvias de elevada intensidad. Tiene muchos saltos y rápidos a lo largo de su cauce y la cuenca tiene 322 kilómetros cuadrados y una longitud del cauce principal de 28 kilómetros. El río Juan Díaz es el principal río que genera eventos de inundación todos los años en Panamá. En lo que llevamos del año ya han pasado dos en este pequeño mes que tenemos y, bueno, esto se debe principalmente al aumento del desarrollo urbano en detrimento de los bosques, manglares y pantanos de la zona, insuficiencia en la red de drenajes de la zona, influencia de las mareas en las áreas bajas del río y altas precipitaciones siendo los meses más lluviosos septiembre, octubre y noviembre, aunque ahorita justamente por el cambio climático se ha venido trasladando y ya llegamos a que diciembre y enero también mantenemos lluvias altas. Aquí podemos ver un poco cómo pasa todo el río a través, además, este río está en plena ciudad de Panamá. Como vemos, podemos ver varias áreas inundables a lo largo del río desde la zona alta hasta la zona del mar Pacífico. Podemos ver varios eventos que pasaron donde desbordamientos, afectaciones a casas a lo largo del río y, como digo, algo interesante de este río fue que no solo tiene un área inundable, sino dividido en múltiples áreas y que ocurren en maneras diferentes. Aquí podemos ver un punto importante del río donde en este momento está en una temporada normal como es visible y aquí podemos ver en temporada lluviosa la diferencia del caos. Elegimos este punto para presentárselo acá en el evento ya que antes de este proyecto el SINAPRO, el Sistema de Protección Civil de Panamá, este era el punto que ellos utilizaban para monitorear basado en una cámara y una estaca de gradación para ver el nivel del río. Lo cual actualmente con nuestra solución lo que se hizo fue instalar varios sensores de los cuales hay sensores de estaciones meteorológicas compactas para ubicarlos directamente en la cuenca del río, dos fluviómetros también para poder ver los niveles de lluvia que se está teniendo en la cuenca específica de este río, las cámaras de alta definición para también ver cómo se está comportando el río y por último sensores ultrasonicos para medir el nivel del agua en distintos puntos. Como decía, la solución anterior solo medía a lo largo de todo el río en ese punto que vimos antes en el puente y actualmente estamos midiendo en cinco puntos que están ubicados los sensores de nivel para tener el alcance de ver cómo se comporta el río tanto en la parte superior hasta en la parte inferior. Toda esta información viaja mediante redes del ORAWAN hacia la nube aquí al llegar la data a la nube como mencionaban anteriormente se utiliza justamente datos abiertos otras fuentes de información del Instituto Meteorológico de Panamá para hacer unos análisis y poder justo tener un estudio más comprensivo del río algo que nos permite también esta solución es tener toda la conducta histórica del río y de la cuenca y lo más importante tomar estas decisiones de manera informada todo esto se presenta y también es accesible a todo el mundo gracias a elaboración de dashboard y a la tecnología de la nube este sistema también alimenta la parte del sistema de alerta en lo cual estamos conectados para el envío de SMS o llamadas telefónicas en este sentido para las distintas instituciones de respuesta o que tengan algún involucramiento en la problemática pero también se piensa abrir hacia la población que desee registrarse adicional se van a colocar sirenas para la alerta auditiva para los residentes del área pero todo esto es importante que se planifique y se vea con la comunidad por lo cual este proyecto también está incluyendo a un proceso de socialización y trabajo comunal en donde se le imparte a los ciudadanos cómo es tanto el sistema como las distintas alertas que puedan recibir y cuál debiera de ser el modo a seguir cuando reciban esas alertas las características de esta solución y lo que buscamos fue que fuera de fácil instalación que el monitoreo de los ríos fuera a bajo costo que el mantenimiento también fuera sencillo que la recopilación de datos sea lo más posible en tiempo real y esto nos permite hacer análisis predictivos para justamente prevenir los accidentes en comparación con los modelos más tradicionales de medición de distintos ríos lo que veíamos es que estos tenían una alta inversión tanto en equipo en elaboración de construcción de elementos para monitorearlos y después de un mantenimiento elevado por personal de las distintas instituciones que tenían que estar visitando o haciendo los estudios en sitio en los distintos puntos de monitoreo aquí lo que buscamos para que esto fuera posible implementarlo masivamente en los distintos países fue buscar sensores que tengan ese mantenimiento cuando hablo de mantenimiento simple los sensores que implementamos requieren el cambio de baterías una vez cada 10 años los de nivel y los plugiómetros y la estación meteorológica requiere un cambio de baterías entre uno o dos años por lo cual hace que ese mantenimiento realmente sea fácil y a largos periodos sin tenerlo que visitar esto también favorece a la implementación en sitios remotos en áreas de difícil acceso o rurales y también como estamos utilizando la tecnología del ORAWAN es mucho más sencillo también la implementación en remoto de varios dispositivos y poder llevar esa información a la nube sin utilizar enlaces costosos como los de satelitales ni enlaces celulares los cuales requerirían mayor baterías para estar reportando esta data toda esta solución justamente queremos que sea accesible a todos los países y que logre minimizar esos riesgos de inundación pero algo que también vemos ahorita que estamos recibiendo la data es que permite hacer ese análisis también para la sequía para otros entes y que ya hasta el área privada nos ha se ha acercado a requerir los datos para proteger un poco también sus inversiones y entonces buscamos ese modelo en donde tanto los privados puedan apoyar estos proyectos como las distintas instituciones de gobierno y un poco ya la solución muchas gracias José Luis por la presentación creo que tenemos tiempo para una pregunta de todas maneras yo estoy tomando nota las preguntas para después responderlas una de las preguntas que hicieron es más o menos cuál sería el costo de un piloto de esto sé que para ti es difícil dar ahorita un número pero si puedes hablar un poco como de cuáles son las consideraciones o los criterios digamos que se pueden tener en cuenta que pueden impactar digamos el costo obviamente sabiendo que tocaría después entrar ya a un detalle mucho mayor para poder decir un número final pero si podrías hablar un poco como del estimado yo creo que de pronto podría ser útil para la audiencia si bueno a ver el costo y la implementación de estos proyectos es interesante que si hay que hacer un estudio inicial de los ríos y las cuencas que se quieran monitorear principalmente para determinar en dónde debieran de ubicarse los sensores si encontramos tanto en este río y ya tres más que estamos en proceso de implementar acá en Panamá que ya hay bastantes estudios históricos en la mayoría de los casos que permite obviar esa parte después el proceso de selección de los sensores es algo relativamente económico para los procesos habituales aquí estamos hablando más o menos este río en equipos estaremos alrededor como de 20 mil a 30 mil dólares con toda la solución incluyendo la red de los laguanos que eso también es importante considerar de lo cual con esta misma red vamos a monitorear otros ríos y ya después si entran los análisis y la información que vayan a tener digamos eso es un poco más variable pero también buscando esa viabilidad de los proyectos estamos buscando también la manera de implementarlo nosotros como grupo TX de una manera de mensualidad y que no tengan que hacer la inversión los países grandes al principio sino que puedan contar con nuestro apoyo constante y el mantenimiento de los equipos o cualquier cosa que requiera perfecto José Luis mil gracias varias personas preguntaron así que como les decía al principio voy a tomar nota de las preguntas y les responderemos por correo pero queremos seguir adelante para ser respetuosos del tiempo José Luis mil gracias por la presentación y de nuevo un gusto como dije al principio un gusto para mí trabajar con con grupo TX gracias por la invitación también para nosotros ha sido un muy buen proyecto super adiós ahora le quiero dar la palabra a Nicolás Nicolás como les contaba al principio Nicolás es el CEO de Dirmot Dirmot es un socio de negocios de AWS y Nicolás Surijón les va a contar sobre un proyecto sobre detección de incendios forestales ¿qué tal? la palabra Nicolás muy buenos días a todos muchas gracias Camila por la invitación por dejarnos participar en este espacio y también por la facilitación y creo que deberían si me pueden dar el acceso para compartir mi pantalla y compartir la presentación muchas gracias si sería tan mal de confirmarme si se está viendo ya la presentación todavía todavía no ya la puedo ver detección ¿ya se puede ver? perfecto excelente bueno muchas gracias a todos y como bien dice el título vamos a estar hablando de detección ultratemprana de incendios forestales con una solución que les traemos en esta oportunidad y que estamos muy entusiasmados de contar junto con Dryer que es una empresa alemana una startup alemana que ha sido multipremiada junto a IWS que como muy bien explicaban los speakers que me antecedieron Juan Carlos el poder de procesamiento y las capacidades y flexibilidad que nos acerca la nube para poder apalancar este tipo de soluciones y también Ricardo que un poco nos contó que incendios era uno de los grandes flagelos que teníamos desde el punto de vista medioambiental y nos dio una perspectiva de cómo NASA estaba trabajando a nivel macro bueno en este caso nos movemos más a nivel micro para ver una solución en línea con lo que estaba trabajando el equipo de Grupo TX junto a Juan Carlos en materia de protección respecto a inundaciones pero en este caso de incendios forestales y detección ultratemprana antes que nada y para presentar a Dirmod como compañía nosotros somos una consultora de IT que tiene más de 12 años en el mercado nos dedicamos a servicios profesionales tenemos tres grandes verticales de negocios que tienen que ver con el desarrollo de software las prácticas de DevOps que son la integración entre desarrollo de software y la infraestructura y las soluciones de nube en el abalancamiento de servicios de nube que es parte también de lo que sumamos como valor agregado a esta solución junto a IWS en ese sentido mi rol como CEO de la compañía y director de transformación digital para sector público es acercar todo este tipo de soluciones a los gobiernos o organizaciones no gubernamentales con el fin de poder fomentar la transformación digital de todas las naciones y buscar en cada momento llegar de la mejor manera con los servicios a la ciudadanía y tratar de generar un ecosistema mucho más saludable y sustentable en aras de fomentar los objetivos de desarrollo sustentable conforme los promueve las Naciones Unidas en lo que respecta a la solución creemos que es una solución muy innovadora y nos tiene muy entusiasmado porque está atacando un problema que es realmente muy muy importante acá tenemos algunos números que me parece que es bueno tener en consideración siempre que hablemos de incendios que es que es 20% de las emisiones de carbono a nivel mundial son causadas por incendios forestales el 80% de esos incendios son incendios no intencionales pero causados por seres humanos o sea que estamos hablando de cuestiones que son absolutamente evitables estamos hablando siempre de que no son accidentes sino que son incidentes que tienen una causa raíz originada en la capacidad que podemos determinar y prevenir en la capacidad que tengamos para detectarlo de forma temprana y también concientizar a la población que tiene un gran impacto a la biodiversidad con más de 3.000 millones de animales muertos cada año que los daños financieros y económicos son realmente enormes el activo que se está protegiendo tiene un valor económico muy grande tanto desde el punto de vista del valor intrínseco al activo sino también desde el costo que tiene la respuesta a este tipo de situaciones que evalúan las pérdidas en alrededor de 140.000 millones de dólares cada año a nivel mundial entonces si nos paramos sobre este lugar podemos entender la importancia que tiene cualquier cosa que podamos hacer para acercarnos un poco más a la misión que tenemos junto con Dryad de intentar prevenir los incendios de forma ultra temprana entonces ¿por qué ultra temprana? porque el tiempo es un factor fundamental para reducir ese impacto inclusive en algunos casos evitarlo la mayoría de los sistemas que se utilizan hoy en día para tratar de trabajar en la contención y prevención de incendios tienen que ver con las soluciones que estamos viendo hacia la derecha en la presentación que es imágenes satelitales o las cámaras para tratar de capturar eso de forma mucho más cercana en la locación esto tienen unas curvas de tiempo que son un poco más largas porque generalmente lo que estás buscando sobre las imágenes es ya la presencia del fuego o cambios geotermales que sean lo suficientemente significativos para que puedan ser detectados la tecnología que en la que está apalancada de Dryad busca otro tipo de abordaje para buscar esta solución con el objetivo de poder detectar en la etapa de combustión latente que es la primera etapa de cada incendio las posibilidades de que este se produzca y evitarlo antes de que este se manifieste estamos hablando entre 1 y 60 minutos de producido que la solución empieza a tomar datos que son lo suficientemente sensibles como para poder levantar una alerta para poder hacer esto se cambia la lógica de cómo se trabaja y en vez de trabajar con imágenes esta es una solución de IoT y software y machine learning apalancada por AWS que nos permite detectar el cambio de composiciones de gases en el aire ese cambio de composiciones es que nosotros levantamos como alerta para poder entender que se está empezando a producir lo que son los principios de un incendio se llama la etapa de combustión latente smoldering phase y eso es lo que estamos buscando para poder ser ultra tempranos en la detección esta solución permite supervisar grandes áreas de una forma muy descentralizada con las advertencias en tiempo real y de forma muy confiable y eso a su vez da una reacción inmediata y reduce los daños emergentes inclusive a veces podría hasta nulificarlos si después la coordinación con los equipos de gobierno y las áreas de primera respuesta son lo suficientemente eficientes de forma de mitigar muchos de estos costos que estábamos viendo hace un rato que generan tanto impacto tanto medioambiental como económico en ese sentido la solución consta de tres grandes componentes los sensores que son los elementos que detectan estos cambios de composición de gas que se van a estar desperdigando a lo largo del bosque la cantidad de sensores depende en su llegada de acuerdo a cuál es la densidad de ese bosque cuál es la línea de visión de los sensores pero podemos decir que se necesita un sensor cada 100 metros o cada 500 metros en términos de superficie entonces sería un sensor por hectárea y después tenemos un segundo componente que son las puertas de enlace que hacen que esta solución que se interrelaciona a través de una red del ORA1 que como veíamos hace un rato es una muy buena tecnología para apalancar en este tipo de situaciones porque nos permite trabajar en entornos tanto de conectividad a internet ya sea por LTE o por conectividad cableada ya sea que no tengamos conectividad y con muy baja energía por cada emisión de información con lo cual hace que también los componentes que se necesitan para poder trabajar sean de muy bajo costo y de una vía útil muy larga entonces como les decía tenemos los sensores por un lado las puertas de enlace las gateways que tenemos dos tipos de gateways las gateways de Masha que son aquellas que van a hacer que todos estos sensores estén interconectados donde nosotros vamos a poder ver después las interacciones también entre estos distintos sensores y las puertas de borde que tienen un alcance de 5 kilómetros que son las que nos permiten conectarnos a internet para que toda esta información luego esté volcada a la plataforma de supervisión donde se puede hacer la gestión y el planeamiento de cómo se hacen los despliegues de los dispositivos y la vinculación con los distintos grupos de respuesta para todos los espacios verdes que queramos supervisar para todos los bosques que queramos supervisar que pueden ser uno o muchos en distintos territorios entonces serviría para organismos supranacionales nacionales inclusive de gobiernos jurisdiccionales locales y podamos también revisar todas las alertas que después son remitidas por email por SMS o cualquier otro mecanismo que queramos establecer y además de todo esto a la medida que estamos levantando todos estos datos con el objetivo de prevenir incendios también estamos levantando muchos datos adicionales más que estamos trabajando como DearMod para poner una capa de consultoría donde armamos un data lake donde vamos a poder agarrar y aprovechar toda esa información también con fines de investigación científica e intercambios de información que creo que es parte de los que nos ocupa también en este webinar en ese sentido acá pueden ver un breve diagrama de cómo funciona el despliegue entonces van a ver que tenemos los sensores que forman cada uno de los puntos donde podemos medir estos cambios de composición de gas y cómo interactúan con los gateways y con las puertas de enlace de borde con los gateways de borde para poder conectarse a internet y llegar a la plataforma de la nube esto es lo que de alguna manera compone la red completa de la solución es una red de maya de IoT a gran escala esto tiene varias etapas de implementación son proyectos a largo plazo porque requieren de un componente de machine learning para que la adopción de la solución se ajuste a las características específicas y a la topología y al tipo de bosque que hay en cada lugar esto hace que cuando nosotros desplegamos los sensores durante un periodo de entre 10 y 30 días estos sensores empiezan a capturar un montón de información que se retroalimenta la logra de machine learning y calibra el sensor para que tenga la sensibilidad correcta para el lugar que corresponde entonces empezamos siempre desde una demostración conceptual o una POC que es pequeña que puede durar entre 1 y 2 meses con una cantidad limitada de sensores para crecer en una etapa de piloto donde ya vamos a 400 sensores estos son números aproximados y durante 2 y 4 meses terminamos de hacer la calibración final de la solución para pasar a la etapa de vivo que es a gran escala que estamos hablando de proyectos con objetivo 10 a 15 años para poder tener la detección real de incendios forestales ya sea que se hayan causado por accidentes sin prudencia o por factores naturales así que esto es un poquito como es el esquema de cómo va creciendo y funcionando la solución y cómo se va adaptando a lo largo del tiempo respecto de la hoja de ruta está bueno también contar que hoy en día estamos trabajando principalmente con esto que tiene que ver con incendios pero que hacia adelante esta misma solución nos va a permitir medir muchas cosas más como humedad en el combustible flujo de savia de los árboles humedad de suelo de endómetro detectores de motosierra capacidad para intercambiar y avalar dentro de ese lugar sin conectividad a través del uso de la misma red del oraguán como si fuese con un walkie talkie medir reservas de agua etcétera con lo cual tiene muchos escenarios de aplicación posibles y hay todo un roadmap de desarrollo respecto a esta solución que es realmente reciente como decíamos hace un rato baja mucho los costos de lucha contra el fuego baja los pagos de seguros salva vías humanas y vías silvestres y realmente protege un activo que es esencial para el futuro de la humanidad toda así que creemos que es súper importante seguir trabajando en esta línea esto es un ejemplo más o menos de cómo funcionaría la instalación de una POC donde lo único que tenemos que hacer es colocar los primeros 16 sensores un gateway de malla y un gateway de frontera y con esto ya vamos a empezar a ver los resultados en la nube de acera esta primera etapa de calibración eso es muy sencillo nosotros hoy en día contamos con los dispositivos para poder hacer las primeras POCs en este momento Dirmout que es una empresa que tiene base en Argentina con presencia en Chile y México estamos corriendo en Argentina que hemos sido azotados por el flagelo de los incendios durante el año 2022 de una forma realmente muy potente las primeras pruebas de concepto en una de las zonas más australes que es Tierra del Fuego y seguramente estemos haciéndolo en el norte también que fue muy azotada durante el año 2022 acá hay un ejemplo de cómo se ve esta misma red ya cuando llegamos a la fase de piloto van a ver los sensores distribuidos generalmente con distancias que parecen equidistantes esto después se puede ver mucho mejor en el mapa pero básicamente es como uno va construyendo la malla de sensores que puede cubrir una superficie y digamos de esa manera seguiremos trabajando sobre esta hoja de ruta para poder cada vez llegar de mejor manera con la solución un punto importante para tener en cuenta es comparar esto con el tipo de soluciones distintas que existen hoy en día y acá podemos ver que bajo la tecnología de Dryad tenemos un alcance mucho más profundo respecto a qué cosas podemos hacer con la misma tecnología y que digamos en los casos de los otros tipos de tecnologías el principal factor que termina afectando es que por ejemplo en el caso de las cámaras muchas veces tienen un funcionamiento más deficiente cuando es de noche tienen un radio más pequeño de posibilidad de detectar porque si no tenés que instalar una mayor cantidad de cámaras a un costo mucho más elevado imágenes satélite en general terminan resolviendo de una manera un poco más lenta y esas primeras horas son absolutamente fundamentales para tratar de minimizar el impacto en la prevención de incendios respecto a la etapa de implementación un poco para comentarles cómo funciona dependiendo del tamaño del bosque se pueden hacer despliegues de estas soluciones de forma manual nosotros ya las hemos hecho con equipos hoy en día y corriendo en fase de piloto que es la segunda fase esta solución en bosques de Alemania de Inglaterra y de España y en esos casos fueron bosques de tamaño mediano se hicieron con trabajadores forestales en bosques gestionados y son más o menos por jornada de trabajo que se bajan 32-36 dispositivos o sea que ese es un trabajo planificado con cuadrillas y más o menos a lo largo de un mes se te puede terminar el despliegue de un bosque de tamaño mediano y si no se puede hacer siempre con drones o con paracaídas porque los sensores son extremadamente resistentes con lo cual pueden ser directamente arrojados y esos empiezan a tomar conectividad en tanto y en cuanto tengan cierta proximidad a cualquiera de las antenas del mesh entonces se ubican primero las antenas del mesh y después los drones se pueden desplegar de forma masiva también para ir incrementando la capacidad o el alcance dentro de un mismo espacio así que intenté ir rápido en aras de la brevedad porque teníamos tiempo y para poder atender sus preguntas esta fue la solución que queríamos presentarles en el día de hoy y quedo a disposición para contestar aquellas preguntas que se haya manifestado ahí en el chat si es que nos queda tiempo Nicolás muchísimas gracias creo que tenemos tiempo para una pregunta igual como mencioné con la presentación de Grupo TX cualquier pregunta adicional pues encantados de responderles después una de las preguntas que nos están haciendo es sobre la densidad de los sensores yo sé que esa es como un poco la pregunta del millón también entra en otros proyectos que hemos hecho digamos en el programa en alerta temprana de sismo siempre la pregunta era pero cuántos sensores cuántos necesito la pregunta es es un sensor por hectárea es un sensor por 100 o 500 metros no sé si nos puede hacer un poco como de y sé que no es una fórmula matemática depende mucho de la topografía y de muchas otras consideraciones pero pero esa es un poco la pregunta perfecto primero empecemos por lo que es información que es lo que podemos afirmar con absoluta precisión sabemos que la solución dependiendo de la densidad tiene muy buena efectividad entre 100 y 500 metros entre sensor y sensor eso ya lo tenemos absolutamente comprobado eso va a depender como decíamos un poquito de la topografía pero sobre todo de la densidad del bosque cada bosque dependiendo de los árboles que tiene adentro puede ser muy muy distinto el canopy como es el follaje es lo que va a variar mucho cuál es la línea de visión de cada sensor entonces son entre 100 y 500 metros dependiendo de eso va a ser la cantidad de sensores lo bueno para tener en consideración es que el valor individual de cada sensor es relativamente bajo entonces la solución crece en cuanto a volumen más que nada en los sensores y no tanto en las las puertas de enlace con lo cual en ese sentido no sería tan grave y no necesariamente va a ser lineal la cantidad de sensores para cada área ahora la rule of thumb cuando uno quiere fallar para el lado de la precaución es un sensor cada 100 metros eso siempre va a funcionar de forma perfecta pero algunos bosques van a permitir que eso se estire un poco más eso se termina de ver muy bien en la etapa de piloto donde se experimentan esas cuestiones como para hacer el presupuesto más eficiente para cada caso en particular muchísimas gracias Nicolás no solo por responder la pregunta sino por aceptar la invitación ahora le quiero dar la palabra a Chris Stoner Chris es hace parte del equipo de AWS ella trabaja en el equipo de datos abiertos de AWS y es el Environmental Data Lead de AWS no sé Manu si tengamos algunos anuncios sobre la traducción hola Camila no si pueden ver en pantalla está el QR code en donde les llevará el canal de interpretación si necesitan la presentación de Chris será en inglés si necesitan escucharla en español pueden acceder a la interpretación por el medio del QR la próxima presentación será en inglés así que si necesita traducción al español puede tenerla puede acceder a través del código QR bienvenido Chris hola necesito compartir mi pantalla aquí vamos deberían ver mis diapositivas perfecto impresionante hola con todos mi nombre es Chris Stoner soy el líder de datos ambientales abiertos en el programa de AWS así que hoy les voy a hablar un poco sobre el programa de datos abiertos que es y también sobre la iniciativa de datos de sostenibilidad de Amazon o ASDI así que datos abiertos de AWS que es este programa los clientes suelen comenzar con datos abiertos AWS esa es la URL corta para llegar a nuestro sitio web y puedes encontrar dos cosas muy importantes en este sitio web puedes encontrar el registro de datos abiertos que es la burbuja en el centro y también aprender cómo aplicar al programa entonces hay dos formas diferentes de ver los datos abiertos que pueden ser un productor de datos puede producir un conjunto de datos y contribuir con ese conjunto de datos del programa pero también podría ser un consumidor de datos donde usa conjuntos de datos en el programa así que tenemos grandes ejemplos de ambos de los que hablaré en un momento entonces ¿cuál es el programa? se inició hace unos 10 años como una forma de ayudar a los investigadores a acceder a datos tuvimos muchos investigadores que vinieron a nosotros y nos dijeron ya sabes nos toma alrededor de 80% de nuestro tiempo solo acceder a los datos solo gustarlos y en realidad para mí antes de unirme a AWS trabajé en SFDAC que es DAC de la NASA y de hecho los investigadores nos enviaron por correo equipos y nos pidieron que descargáramos los archivos para su investigación a estos discos duros y luego se los enviáramos entonces todos intentan acceder a estos datos lo más rápido posible si lo colocamos en la nube todos pueden acceder a los datos en un solo lugar sin tener que esperar a descargarlos para esperar para descargarlos entonces el patrocinio de datos abiertos en sí mismo comenzó hace unos 10 años y hemos crecido a más de 100 pentabytes de datos los datos en su mayor parte son gratuitos y están abiertos a cualquier persona para cualquier propósito digo en su mayor parte porque tenemos algunos datos de salud y gemónica y esos datos están embargados están muy muy restringidos debido a hipaa y otros reglamentos pero si usted es un productor de datos y está poniendo datos en el programa el programa cubre los costos de almacenamiento con esto me refiero al costo de tener los datos en la nube así como la salida si no está familiar con la salida es gratis poner datos en la nube pero hay un costo nominal por cada objeto que sale de la nube y se descarga digamos en las instalaciones o se descarga en una computadora portátil nosotros cubrimos la salida y sus costos también así que el programa es realmente una excelente manera de comenzar en la nube es de muy bajo riesgo y llega a saber cuál es ese tres AWS Simple Storage Service que es solo un almacenamiento de objetos en la nube este servicio es de inmediato y luego comienza diversificarse fácilmente en la administración de identidades y accesos que realmente seguridad acceso a la nube así como computación requerimos una cuenta nueva de Amazon para acelerar los datos eso es realmente porque cubrimos sus costos y para permitir un acceso sin fricciones a los datos no permitimos un mudo de pago ni una página de registro los datos realmente tienen que ser gratuitos y abiertos y eso es realmente para fomentar el uso dentro de la comunidad de investigación y proporciono un método para que la gente pueda acceder a los datos sin restricciones creo que Juan Carlos mencionó esto al principio tenemos una especie de flujo de datos invertido entonces el enfoque tradicional sería algo así como mi experiencia en ASF DAC donde tenemos recursos informáticos en prem y la gente pide mover los datos a los recursos informáticos supongamos que tiene una supercomputadora en esa universidad y desea ejecutar cargas de trabajo informáticos de alto rendimiento en esa supercomputadora descargaría y esperaría días horas a veces semanas para descargar todos los datos de la decena para comenzar su análisis en el enfoque de la nube los datos están listos para ser utilizados simplemente utiliza los recursos informáticos que están co-ubicados en los datos por lo tanto no tiene que esperar para descargar los datos antes de poder iniciar su análisis y este es realmente el propósito del programa de datos abiertos y también donde entra ASDI entonces para el registro ofrecemos un par de cosas hay una plantilla de formación de nubes que también mencionaré un poco más adelante que configura todos los recursos para usted si es un productor de datos y si es consumidor de datos hay más de 800 ejemplos de uso tutoriales y publicaciones y si tengo tiempo hoy y espero tenerlo les contaré un cuaderno de laboratorio y ejecutaré un ejemplo de cómo ejecutar un cálculo realmente simple en la nube y todos los datos se pueden encontrar en el registro de datos abiertos en el punto de registro open data AWS y estos son los 100 pentabytes de datos gratuitos y abiertos a cualquier persona entonces hablando sobre el programa de datos abiertos que es la iniciativa de datos de sostenibilidad de Amazon puede empezar en el programa de datos abiertos como el lado del almacenamiento y ACDI como el lado de computación entonces desde la iniciativa de datos de sostenibilidad ofrecemos concesiones de cómputo para usar los datos que ya están en el programa de datos abiertos o para crear un nuevo conjunto de datos derivados que se devolverían al programa de datos abiertos estas concesiones de cómputo generalmente cubren un año no están destinados para ser utilizados para cargos de trabajo de producción pero están destinados para ser utilizados para impulsar sus esfuerzos familiarizarse con la nube construir su primera canalización tratar de comprender cómo optimizar un conjunto de datos en la nube y hacerlo a escala la idea es realmente avanzar en el conocimiento y brindar a las personas de una forma fácil y de bajo riesgo de comenzar a realizar computación en la nube especialmente con los recursos en el programa de datos abiertos o contribuyendo al programa de datos abiertos está bien en este punto voy a parar las diapositivas y hacer un par de demostraciones así que mencioné el punto de registro Open Data WS este es del registro de datos abiertos entonces en el lado derecho tengo una lista desplegable de conjunto de datos y al lado izquierdo pueden ver hipervínculos que me llevarán a cosas como colaboraciones entonces tenemos enlaces rápidos para llevarlo a la lista de conjunto de datos de NOAA por ejemplo y si regreso también puedo buscar una función de etiquetas digamos la calidad del aire y encontrar un montón de conjuntos de datos geniales realmente buenos como Acu es excepcional para la calidad del aire pero en realidad voy a buscar en el próximo NetRath y para el NetRath si usted es un productor de datos es un muy buen ejemplo de cómo obtener un conjunto de datos en el programa de datos abiertos hay mucha información aquí hay documentación también hay ejemplos de uso y voy a reemplazar el ejemplo de Studio Lab en un momento pero también hay un montón de recursos a la derecha que muestra el tipo de datos que puede obtener las diferentes formas de obtenerlo y le mostraré cómo hacerlo como consumidor de datos en un momento pero cómo se crea esta página hasta ahora tenemos un repositor en GitHub llamada Open Data Register y hay un archivo de pantalla YAML verá nombre descripción documentación este YAML realmente impulsa lo que ven en esta página de descripción de frecuencia de actualización eso es realmente todos los mismos campos voy a conjunto de datos y busco NextRAD simplemente crear una solicitud de extracción con estos campos completados por ejemplo pueden ver datos en tiempo real y de archivo de la red de radares meteorológicos de próxima generación eso es realmente lo que está escrito aquí entonces puede ver este archivo está manejando lo que está en el registro entonces realmente puede pensar en el registro como un catálogo de todos los conjuntos de datos disponibles en el programa de datos abiertos y los productos de datos los productores de datos en este caso se trataba de Unit Data que es un tercero que trabajaba con NOAA enviaron este archivo YAML para NOAA pero aquí tenemos toneladas de otros conjuntos de datos de NOAA y otros proveedores el repósito de HitHub está abierto a cualquiera cualquiera puede hacer una suscripción le pedimos que primero envíe el programa pero la idea es que esté abierto para todos y cualquiera puede agregar un nuevo conjunto de datos interesantes al registro también tenemos un manual de incorporación que cubre una gran cantidad de información importante sobre cómo preparar sus datos antes de cargarlos al programa nuevamente cómo crear esa entrada de registro crear la cuenta y vincularla y también algunas preguntas frecuentes sobre cómo cargar datos de la manera más eficaz hay formas en que puede especificar la fragmentación de los archivos a medida que los carga para que sea un poco más rápido entonces si vuelvo aquí y empiezo a pensar en esto desde un consumidor de datos digamos que soy un investigador y quiero usar algunos datos en el programa hay un par de formas en las que puedo mirar para ver que hay a continuación en Next Red Buckets y puede explorar el bucket aquí mismo en mi navegador y veré que los datos están ordenados por año mes día y esta es una clave de estación terrestre entonces Next Red es una red de 160 sitios de radar terrestre para NOAA entonces si elijo Kbox por ejemplo es una estación de radar terrestre en particular vean que hay datos que ingresan aproximadamente cada 7 o 8 minutos todos los días todo el tiempo hay una forma en que puedo acceder a los datos usando CLI así que simplemente copiar este comando de plantilla y al usar la CLI puede ver que se parece un poco pero hay un pre al frente que solo significa prefijo que es nombre que es otro nombre para la carpeta entonces si agrego 2023 al comando veré los meses enero y febrero puedo profundizar hasta enero 31 de enero y agregar KKK y veré los mismos datos que vi a través del navegador web entonces ¿por qué mostré esto? bueno es importante entender que todo en AWS está disponible prácticamente todo está disponible a través de una API y esto porque es importante porque querrá acercar algún trabajo en las que tenga una canalización que acceda a datos las obtenga a través de una API y ejecute análisis sin la participación de un ser humano y la forma que haría esto con Noanetred es déjame buscarlo usando el nombre tema SAS recurso de Amazon entonces lo que haría es suscribirse a este tema si estuviera interesado en este conjunto de datos a medida que tenga nuevos datos de este depósito para cualquiera de los lo puede filtrar pero generalmente para cualquiera de las claves del estación terrestre para cualquier fecha recibirá una notificación y luego podrá iniciar las cargas de trabajo recuperar los datos e inmediatamente comenzar su proceso nuevamente sin ninguna intervención humana simplemente escuchando el tema de servicio de notificación simple y la otra cosa interesante que quería mostrarles es SaveMaker Studio entonces le pedimos a los proveedores de datos que proporcionen su conjunto de datos queremos que creen tutoriales herramientas y aplicaciones realmente solo para que la gente se inicie en la nube y uno de ellos son los de SaveMaker Studio así que Maker Studio Lab es un servicio de cuadernos Jupyter que tiene 12 horas de CPU o 4 horas de GPU por día de hecho he estado ejecutando esto desde la mañana no necesito una cuenta para usar SaveMaker Studio Lab necesito una cuenta luego sin embargo puedes ver que he creado uno y olvidé mencionar que en realidad no necesito una cuenta para obtener datos de registro esta nota importante no sign request cuando accede a los datos usando el CLI puede decir que incluso si tengo una ID de cuenta y credenciales no los envíe con mi comando de lista quiero navegar de forma anónima para que ni siquiera necesitamos una cuenta para usar el registro de datos abiertos no necesito una cuenta para usar el SaveMaker Studio aunque la necesitará una vez que se gradúe en el estudio de SaveMaker Studio pero el laboratorio de SaveMaker Studio piensa en esto como un servidor de Notebook Jupyter gratuito realmente para probar conocer este conjunto de datos entonces para esto haríamos el botón copiar un proyecto ahora los datos el servidor de Jupyter Notebook ya está listo para funcionar ya copié todo este repositorio que es lo que haría aquí en la raíz así que ya está agrupado en este caso particular y me diría esto pero diría buscar todo el repositorio y me diría que sí la información está aquí lo que nos ahorra algo de tiempo para no tener que trabajar con todas las bibliotecas entonces ¿cómo hacemos esto? básicamente usando este YAML este entorno de YAML primero extraímos todo el repositorio de GitHub y les mostraré dónde está este repositorio hay un montón de muestras que están disponibles una vez más están abiertos al público en realidad esto fue creado por un cliente y simplemente lo hicimos funcionar con Studio Maker Lab fabricando de Sage pero usamos este entorno YAML realmente para decir aquí están todas las bibliotecas quiero que siga adelante y entre en este ambiente una vez que se complete nos aseguramos que estamos ejecutando el kernel correcto y luego simplemente conviencen ejecutar el cuaderno y puede ver que mientras recorro estas líneas pasa de un asterisco a un número a medida que procesa la línea y lo importante de esto es que estamos usando y mostrándoles cómo usar la biblioteca Bouto para obtener una conexión de tres C tome el mismo cubo de nivel 2 de radiación sin índice del que estaba hablando antes y voy a obtener algunos datos del 20 de mayo de 2011 la clave KB y X de la estación terrestre y luego seguiré adelante y trazaré algunas precipitaciones esta es una manera rápida y fácil estoy usando los datos extraigo un poco de S3 para ejecutar ese análisis y esto va a ejecutar un conjunto de datos mucho más largo esto es del 6 de octubre del 2016 estoy atrayendo datos del huracán Matthew en este ejemplo es un conjunto de datos mucho más grande sobre un área de interés más grande pero este fue un huracán particularmente poderoso que devastó Haití así que como el sureste de Estados Unidos y un par de otras áreas así que como un huracán muy grande pensé que sería bueno mostrárselos de nuevo tenemos un montón de muestras de ti son gratuitas abiertas al público y puede proporcionar enlaces a todo lo que he mostrado aquí hoy y aquí puedo parar y podemos regresar a hacer las preguntas gracias Chris una pregunta entiendo que el intercambio de datos se inició recientemente ¿cuál es la diferencia entre el intercambio de datos y los datos abiertos? claro puedes pensar que el programa de datos abiertos como datos gratuitos y abiertos al público nuevamente cubrimos las cosas de almacenamiento en el intercambio de datos esta es una forma de que una pequeña empresa emergente o un socio de AWS o incluso una gran agencia cubra sus costos o posiblemente trabaje en una suscripción comercial con consumidores de datos entonces básicamente ADX está construido sobre el mercado de AWS puede vender su conjunto de datos puede enumerarlos allí para una suscripción existen métodos similares de notificación para que los usuarios que se hayan suscrito y estén pagando por este conjunto de datos puedan obtener datos tan pronto como lleguen al depósito ADX ofrece un par de otros métodos de acceso a Redshift por ejemplo puede compartir la tabla Redshift y un par de otras cosas que el programa de datos abiertos simplemente no proporciona en la actualidad solo proporcionamos el uso compartido a través de un depósito S3 entonces sus entradas de registro de datos abiertos también aparecen en ADX ahora eso permite a las personas que deseen encontrar datos tanto gratuitos y abiertos como datos por los que tienen que pagar pueden buscarlos en un solo lugar en el catálogo de ADX y de hecho supongo que es un poco gorroso ir todo el camino de regreso pero si observa el registro hay una barra azul en la parte superior y ese fue el anuncio que estamos integrados con ADX puede hacer clic en el enlace y la última pregunta porque estamos sobre el tiempo nos mostraste StateMaker Studio ¿cómo aprendemos más sobre StateMaker otros MMO o herramientas de inteligencia artificial? claro hay dos enlazos que publicaré en el chat uno es una muestra de AWS hay un montón de muestras que creamos para comentarios del año pasado son específicos del laboratorio StateMaker Studio por lo que son pequeños y la restricción puede ejecutarse en una instancia de laboratorio StateMaker Studio que es mucho más pequeña de lo que obtendría el creador Big Brother StateMaker pero también hay unos portátiles y Maker Studio muchos más grandes estos son gratuitos de abierto al público siéntase libre de probar ese código y comenzar desde allí ese es el propósito de proporcionar Dios y lo publicaré en el chat fantástico Chris por publicarlos y por supuesto compartir su tiempo con nosotros y garantizar más información sobre las iniciativas que está liderando de nada gracias a todos hemos llegado al final de nuestro encuentro muchas gracias por permanecer aquí escucharnos importante vamos a compartir una un correo de contacto la idea del webinario de hoy es que haya sido es breve de que haya sido una que haya nos ha interesado que tengamos un poco más de curiosidad sobre las diferentes herramientas y los usos de la nube en este caso aplicados a la investigación a la academia y pueden contactar a Camila San nuestra líder en el tema para hacer un seguimiento con alguno de nuestros expertos ya sea con Ricardo con Nicolás o José Luis o con Chris para conocer más sobre la iniciativa de datos abiertos y antes de cerrar pues resumir los beneficios de la nube de que hablamos hoy más temprano escuchamos a Ricardo ¿verdad? a alguien de muy alto perfil dentro de la NASA y dirán algunos como bueno eso son las cosas que tiene la NASA ¿verdad? pero bueno el otro beneficio de la nube ¿verdad? es que la nube es democratizante ¿no? entonces la misma tecnología de nube en este caso con AWS que la NASA puede operar es la misma a la que todos el resto de personas ya sea de forma institucional o individual tenemos acceso ¿no? entonces ese es uno de los otros beneficios ¿verdad? que tenemos a través de la nube y el otro ¿verdad? es que estamos con mucho más acceso ¿verdad? todo este repositorio de no solo de bases de datos abiertas que mencionó Chris pero también de muchas otras herramientas como el SageMaker y algunas otras de inteligencia artificial y machine learning herramientas que tenemos a disposición para probar y hacer cambios ¿verdad? así que de nuevo muchas gracias a todos quiero de nuevo agradecer a Marcus Regis Da Silva director del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global gracias a ti Marcus a Irene a todo el equipo del instituto por apoyar esta iniciativa y quedamos a su disposición para dar seguimiento a sus consultas muchas gracias gracias gracias